profundamente por una cuestión de clase social y, por tanto, el Código Postal termina siendo determinante también para las cuestiones de afectación de la salud mental. Por supuesto, entendemos que es importante todos los dispositivos que tienen que ver con la salud pública, habrá que impulsarlos, habrá que desarrollarlos, pero creemos también desde el Ministerio de Juventud e Infancia que es importante ir a las causas que provocan este problema de salud mental en la juventud, causas que tienen que ver con cuestiones como la vivienda, como el empleo, como la crisis ecosocial, como la cuestión de los salarios y, por eso, una de las medidas que vamos a impulsar desde el Ministerio de Juventud e Infancia, además habrá en el marco de los nuevos presupuestos, es la posibilidad de que el ingreso mínimo vital sea extendido a los jóvenes entre 18 y 30 años. Creemos que es un mecanismo que puede operar de manera positiva y que puede, de alguna manera, mitigar en cierta medida una de las cuestiones que tienen que ver con la parte más estructural. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si nos permite que el ingreso mínimo vital a partir de los 18 años. Queremos que el ingreso mínimo vital a partir de los 18 años. Queremos que la ingreso mínimo vital a partir de los 18 años. Queremos que los ingresos mínimos vital a partir de 18 años. Queremos que las quindi lasaciones ingresos mínimas neighbours del grande del dragón Contribuyen al canal enalamar tsera sobre el ingresos mínimos vital a partir de los 19 años. Queremos que Japón tut sympathy a partir de los ingresos quitar gutwill aprecer los ingresos mínimos y gevamos que la ingresos mínimos vital a partir de los ingresos mínimos tan quemados en por qué no te vayás a la historia de los amamos no te vayas por qué por qué por qué por qué por qué por qué la carta por qué por qué el hombre la vida es una vida la primera le merci lo ré los 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 ... ... ... ... si el nombre quiere que le diga, el nombre de nosotros le diga ya bin Shreyf, y de que damos te dar a actuar el... el... al tanto, si, no fue addressed también al que es風llותר el que realiza eso es pero acá siente ya las mantien Amparamos ... No lo conocéis. El problema no puede dejar que haga動 este tipo. El problema es que no lo dejó nada de hacer este tipo. Es muy fácil. Es importante beber a la américa. Pero no lo he intentado. Y a la familia que nos acompañe en el tiempo. Cuando los niños que trabajan conmigo, se les notifican en un problema. Se nos acompañan en un problema. No nos acompañan nada de nosotros. A la familia que nos acompañe. Amén hay que tener una actividad muy bien y se debe dar una actividad y se puede dar un poco y nos ayuden a pedirles pero hay otra cosa que nos equivocamos en caso escucha bien la familia en caso y no lo sabía En el momento que me hiciste en la familia me hablé de la familia ni la familia ni la familia ni la familia ni la familia En el momento que me hiciste la familia no es necesario que me llegue a la familia no ¿Cómo quedaría hacerlos que le haga que le haga hacerlos necesito que una familia que no es necesario que no es necesario que les elegras que los asequilibrios que vos os toms y a los afe que viajes que tengan que aproxen desde el ecuador y empezó aproof conozco en esta parada de edad la edad La edad el día el día Hoy se anunció que este tema de la ley. ¿Qué es el tema de la ley? ¿Por qué? Es que se ha dicho por qué. El presidente de la ley de los niños y los niños, el día 2 de la ley, que se declaró que la ley de los niños y los niños y los niños. El día 2 de la ley de los niños. El día 18 de la ley de los niños. Y la ley de los niños. Y en ese momento. ¿No se va a pedirle nada más o no? va a pedir que la alumina va a pedir que el alumina actualizó a partir de 18 años va a pedir que la alumina se desigualeó a partir de 18 vuestros hasta que las escuelas se muestran en 23 años se muestran a los alumnos que se muestran para que las escuelas se muestran y se muestran a los alumnos que se muestran a las escuelas ¿Puedo ser el amido? ¿Por qué? ¿Por qué no se muestran a la chieva? Aquí ha sido el programa de la Comunicación de los Júpedes de la Comunicación de los Júpedes de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación. الصحة العقلية أيها الام سمع وحوالي 38% من هذا الشباب الذي يعانون من مشاكل اقتصادية في نفس الوقت يعانون من مشاكل الصحية العقلية وحوالي 38% من الشباب الاسبان الذين يعانون من صعوبات اقتصادية de la situación económica de la sociedad y a la situación económica. ¿Qué es el artista? El artista es un artista. El artista es un artista, no hay nada. ¿Quieres que te crees? No hay nada. ¿Quieres que te crees? ¿Qué? Porque el artista es un artista, no tiene nada más que una obra de un artista. Sí, sí. No tiene nada. y más y más y más y más de 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 más. este es el problema de la situación social y la gente puede tener que hacer mal. ¿Quién es el problema? Sí que está bien. El problema de imágenes se puede usar el ingles de estricto desde el año 18 años. Es decir, sí, es más fácil de aplicar las escuelas para aplicar las escuelas a las escuelas de 23 años. Los estudiantes de Inglaterra deberían ser fácil de aplicar las escuelas. ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Para que no se pongan aquí. Sí, sí. ¿Qué es el otro? Sí, lo tenemos que ver con el otro. ¿Qué está en estaknownatología? No, no, ya. ¿Qué está en este tema? No, no, no. No, no no, 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 no. Viní a vivir con la mesa de ingleses, en inglés, hasta el año 18. En el momento en que no se puede llegar a un año solo en el año 2023 Así que lo comentamos Y el presidente ha hecho un compromiso de los trabajadores Nuestro que era un compromiso Y no se ha hecho un compromiso Sala de las personas que acabaron de participar El presidente ha hecho un compromiso Esa es la que se ha hecho En el caso de la gente se ha hecho Vamos ver en qué gente se ha hecho En el caso de la gente se ha hecho y que no se puede hablar de los ingleses en los años y en los años aquí hay un hijo normal oír oír las personas que pueden utilizar los niños y los niños son los niños 23 años a lo menos se puede hablar de un hombre no se puede hablar de un hombre o sea, es un individuo o sea, es un individuo que estándar en las quecę suef a personas que pasan en mi płasca en mio caso, 160 años y menosидorar. Se puede entender y vivir por Brilliant Entonces, el sueño, de mi padre a personas que no están interesado de la usaría porque no tiene nedenosisseis o un culo Mayan育 chiudoto Hive con ellos Si ha un primer Si ha que un segundo Había un segundo Cuando se convienta a un otro No tiene problema Solo que no quieres decir Si vas a ternar a un otro y no te va a ternar a otro Ayyha y madre No tienes que ir No tienes que ir a un porcentaje Ayyihada y madre En este caso, para la primera vez, ¿qué es lo más problema? ¿Los adultos pueden tener que trabajar en la vida de 23 y 29 años? ¿Ahora es el que hicieron con la ley de la reforma? لمدة عامين على الأقل من قبل قبل تقديم الطلب وعاشوا بشكل مستقيل خلال تلك الفترة بل ولد عمي شنو أخر باستثناء ولكن هنا باستثناء ولد عمي شكون ضحاية العنف الجنسين أو حالة نعم مجوج ولكن بديت الإجراءات ديال الطالق بل ولد عمي شكون أخر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما والذين عاشوا بشكل مستقيل خلال عام السابق مباشرة هنا باستثناء توقيف المعاشرة بسبب وفاة الولدين أو الأوصية أو الولدين بالتبني حالة أخرى النساء فوق 18 سنة من ضحاية العنف الجنسي أو ضحاية الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي هذا يبدأ من 18 سنة تقدر ولكن لدينا غير جوج حالات التي يستفدو من 18 سنة أو من 18 سنة أما الباقي والعمي على الأقل خاصة يكون في العمر 30 سنة كيف سمعتم هذه النساء ضحاية العنف الجنسي أو ضحاية الاتجار بالبشر هذا يبدأ من 18 سنة كيف يكون آخر سمع كيف يكون آخر التي تستفدو بداية من 18 سنة هنا ولد عمي الأشخاص الذين تطور عمرهم بين 18 و 22 سنة والذين يأتون من مراكز ساكانية لحماية القاصرين هذو الوليدات التي يكونوا في المراكز سينترو دي مينوريس هذو أولد عمي قدروا يستفدو بداية من 18 سنة طالما الإخوان أنهم يعيشون بمفرادهم دون الانضمام إلى واحدة تعيوش ولكن بشرط ما يكونوش كينتامي وشي واحدة دي التعايوش انتب واحدك مثلا جيت من المغرب حرقتي انت قاصر وصلت هنا دخلك في شي سينترو دي مينوريس أيها ولد عمي من الليكة تخرج تقدر تستفدو من الإنجليز مبتال حتى إذا في العمر دي مغير 18 كانين غير جوجوش حالة كيف قلت لكم قبيلة في البداية دي البيديو 18 سنة وليك تدعو من 18 كانين هذو النساء دي العون في الجنسي وزيد وزيد وهاذو القاصرين الإخوان اللي كيخرجو من المراكز وكان واحدة في آخرى اللي تقدر والد عمي تستفدو بلا هذو خرويز هذو الشروط وطلقوال ماذا؟ نعم هذو اللي ما عندهم ساكن مساكن هذو اللي عايشين غير نعم بلا مأوة سينوغار سين تيتشو سين بيبيندة سين طال نعم بلا وطلقوال ماذا تستفدو هذه الجهة هذو وقيلة كنت شفتوا نعم فانو كيتتكلمون على واحد سيد اللي عايش بسكين غير في الزنقة في الشارع عايش في واحد باركي فوق واحد البانكو هذه الكراسة اللي كيكونوا في الباركيات تم اولد عمي تم عايش فوق كيف ينحس بهذا الانجل شنو دارو نعم الاجون طامينة الإخوان ديال هذه المدينة شجلاته شجلاته بعنوان هذك نيت نعم هذك الكورسي شجلوها الإخوان بحال إذا عايش تم كسكن باش منحوا لي هذا الإنجلسون ويتار أيهاو العمي هذا الشيء اللي كينا في هذا القضية ديال الإنجلسون ويتار ولكن كيف قلت لكم إخوان في حالة التجمع لوليدة القصر إيه ماشي ضروري يجيبوا هذك العام ذي الإقامة غير يدخلون صاوب لهم الورقة ديالهم تقدر تطلب لهم الانجلسون ويتار بلولد عمي كانت تكلموا غير على القصيري ما تقولوا لي الزوجة كانت تكلموا على القصيري يهضروا على القصيري بلولد عمي هات شركة الإخوة من الإسبانية يجبوا أن تكون الإخوان لدى كل من المستفيد هنا للحصول على الحد الأذنة من الدخل الحيوي يجبوا الإخوان استفاء سلسلة من المتطلبات في وقت تقدم الطلب وأثناء استلامية كيف كان نقول لكم ديما المتطلبات الإخوان الشروط رخصنا نعم نتوفروا عليهم اللي نطلبوه وفي نفس الوقت نعم من اللي من حولين هذه الإنجلسون رخصنا نعم نبقاو طيلة هذه المدة دية الاستفادة كان حافظوا على هذه الشروط سينو باي باي الإقامة في إسبانيا جيبوا أن تكون الإخوان نعم لدى كل من المستفيد والأعضاء الذين تتكون منهم الإخوان واحدة تتعيوش نعم إقامة قانونية وفعل في إسبانيا لمدة عام على الأقل قبل الإخوان قبل تقدم الطلب هناك الاستثناءات لحالة مثل القاصرين المندمجين في وحدة الأسرة أو ضحاية الاتجار بالبشر أو العنف الجنسي هنا ماشي ضروري أو العمي هذه القضية دي العام دي الإقامة أيها ودعمي نعم صحيح هذا هو الشيء الفيديو جديد إنهم نتحدث لن أخبرتكم أفوان تحياتي لكم ¡Suscríbete al canal!